No existe un hombre de vida en que pueda apartar de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía. No hay bella. No hay bella. No hay bella. No hay bella. Pero creo que es mi amor que no sepas, no hay bella. convertido en parte de mi alma, ya nada me consola, si no estás tú también en la estrella de tus labios, veo el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me consola, si no estás tú también. Más allá, más allá del Señor, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, amada mía, estoy. Amada mía, amada mía, estoy.